Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con las Grid Girls y bueno, las Grid Girls van a regresar para el Gran Premio Mónaco de este año y bueno, el presidente del club del automóvil de Mónaco, Michel Boeri entre otros puestos se ha hecho fuerte en su postura y bueno, mantendrá a las Grid Girls para el Gran Premio Mónaco de este 2018 y bueno, espero que, no sé si va a durar más tiempo las Grid Girls en el Gran Premio Mónaco pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa porque ahora las Grid Girls ya no existen en la Fórmula 1 solamente se llaman Grid Kids y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chau